El Día del Inmigrante El Día del Inmigrante El Día del Inmigrante Este sábado a partir de las 14, 30, 15 horas Va a comenzar una suerte de espectáculo Que en realidad va a ser una muestra De distintas colectividades De aquí de San Rafael Tiene que ver con justamente Cómo nuestra cultura se enriquece A través de las distintas identidades Que conforman lo que tiene que ver Con nuestra propia identidad como San Rafaelinos Así que invitamos a todos Va a haber desde danza, música De Argentina A distintos países De distintas colectividades Invitamos también, estamos armando esta agenda Esta grilla A que se presenten En el área de padrón de extranjeros Aquellos que tengan propuestas De alguna colectividad Para poder armar la agenda De lo que va a ser este festejo del Día del Inmigrante Y por otro lado La actividad que ha pasado tras sábado Se desarrolla también en el predio de Plaza Francia A través de la dirección de deporte Que son las clases de zumba Y de salsa Van a estar integradas en este evento Así que no se van a suspender Queríamos también informar eso Así que invitamos a toda la comunidad A pasar este sábado Por Plaza Francia Y disfrutar de este Día del Inmigrante Organizado por la Municipalidad de San Rafael A través del área de padrón de extranjeros Día del Inmigrante de San Rafael Gracias.